La construcción de un muelle para la ayuda humanitaria. Lamentablemente Estados Unidos hoy decidió suspender la construcción de este muelle en Gaza. ¿Por qué? Te preguntarás. Estados Unidos suspendió la construcción del muelle flotante frente a Gaza. Cedió temporalmente el control a Israel. Las previsiones de fuertes vientos y oleaje marino provocaron condiciones inseguras para los soldados que trabajan en la superficie del muelle parcialmente construido. Hay que señalar que la decisión de construir el puerto temporal fue tomada por Joe Biden a principios de marzo. El objetivo del proyecto de construcción del puerto es aumentar el flujo de ayuda humanitaria al enclave asediado por Israel. Se declaró que la construcción del muelle va a llevar 60 días, pero una vez que esté operativo podrá proporcionar 2 millones de alimentos al día. Gaza carece de infraestructura portuaria. Estados Unidos tiene previsto recurrir inicialmente a Chipre, que ofrece un proceso de control de cargamentos en el que participarán también funcionarios israelíes. La construcción se va a terminar antes de ser colocado en la costa de Gaza. Entonces la ayuda podrá entregarse directamente a la población.